La Banda, la Banda, la Banda, la Banda La Banda, la Banda, la Banda, la Banda Reconesí la paz, el calor siempre la compaña De la puerta recibe la puerta, para que entre y para que salta Dibujan en un asquito, en un sentido y en un sueño No quiero como a ti, porque me sonrido como a ti Por eso va a ser bonito, que se me ha de tu canto Para que me toque en tu mano, que no te hagas sorprendido No tengo una cosa, no tengo una cosa Y ser feliz, hermosa, feliz, que me pago en ti La Banda, la Banda, la Banda, la Banda, la Banda Y ser feliz, que me ha de tu canto Es una curiosidad de la vida en mi amor Y ser feliz, que me ha de tu corazón Un copo en la mina, un pa' de limpio y un plato lleno Pero no me quedé así, ya que no me gustan los ritmos de amor Esa manera que pido, siempre me gusta el rey Yo tengo suerte en mi mano, que no me deja soltar Tengo una cosa, yo tengo la tronche Es rica hermosa, es rica hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo la conciencia Es rica hermosa, es rica hermosa Es rica hermosa, es rica hermosa Es rica hermosa, es rica hermosa Es rica hermosa Es rica hermosa, es rica hermosa Es rica hermosa, es rica hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Tengo una cosa, yo tengo la conciencia Es rica hermosa, es rica hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Es rica hermosa, es rica hermosa 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 Es rica hermosa